Música Hola, bienvenidos a Cocinando con Eli. El día de hoy vamos a hacer la comida del día de hoy y vamos a hacer unas enfrijoladas y salsas y muchas cosas más. ¿Listen listos los ingredientes? Los ingredientes que voy a necesitar van a ser masa porque vamos a hacer enfrijoladas. Vamos a hacer las tortillas desde el principio. Tengo frijoles hervidos, miren aquí están mis frijoles. Una carne enchilada para acompañar nuestras enfrijoladas. Las enfrijoladas van a ser rellenas. Tenemos queso, huevos de rancho, miren son rojitos. Sal, cebolla, cilantro, tomatito, tomatito de cáscara que es moradito, tomate criollo. Tenemos jitomate, tenemos chiles, manteca y queso. Creo que nada más ajitos. Vamos a empezar nuestro procedimiento porque vamos a hacer tortillas. Vamos a la estufa. Bueno, vamos a empezar. Miren, voy a poner a su azar mis tomates porque voy a hacer una salsa de molcajete para acompañar mis enfrijoladas. Vamos a poner un chilito porque también vamos a hacer un pico de gallo para acompañar mis enfrijoladas. Entonces vamos a reservar un tomatito y unos chilitos. Vamos a todo lo que da nuestra estufa. Estas enfrijoladas van a ser rellenas de huevo, de huevo revuelto y es huevo de rancho. Que es un poquito más fuerte el huevo y bueno, tiene la yema más amarilla. Vamos a poner cebollita a su azar y también ajo. Vamos a poner dos dientitos de ajo. Con todo y cáscara, yo les recomiendo que sea así, se cocine bien. En mi cacerola o en mi cazuelita que tengo aquí, voy a ponerle manteca para que esos frijoles tengan muy buen sabor. Si no tienen manteca, le podemos poner aceite. Claro que con la manteca, bueno, va a tener otro sabor más exquisito. Yo le voy a poner unas tres cucharaditas porque son chiquitas mis cucharadas de manteca. A esta manteca, le vamos a sofreír un pedazo grande de cebolla para mis frijoles. Y a mis frijoles, aunque están hervidos, tienen un sofrito. Pero aún así, le vamos a poner más sofrito para que tenga más sabor. Le voy a poner cebolla y un diente de ajo. Ahí lo vamos a dejar para que se fría esa cebolla con el ajito y la manteca. Vamos a empezar a hacer las tortillas. Miren, ya sea que ustedes hagan sus tortillas con la maquinita o aquí con la palma de la mano, a mí me gusta hacer esto así. Quiero unas tortillas delgaditas y chiquitas. Lo podemos hacer con maseca también. No hay necesidad de tener la masa. Por algunas personas que no puedan conseguir lo que es la masa. La maseca también nos sirve para hacerlo. Oigan mi mantequita, como está chillando ya. Los tomates están... Miren mis tomates están ya trabajando, porque ya nos llegó la hora de la comida y hay que hacerla. Yo voy a poner. Y ya se dio la cebolla. Abrar una revolución. Que no se les queme la cebolla, nada más que se suavice. ¡Gracias! y mis tortillas ahí van yo les recomiendo que cada vez que echen una tortilla al comal se enjuaguen tantito las manos para que no tengan masa y no se les pegue la masa en sus manitas esperar a que estén nuestros ingredientes miren mi cebolla ya está la voy a retirar de aquí y la voy a poner en la licuadora para moler los frijoles los podemos ir triturando también o molerlos pero a mi me gusta que cuando hago en frijoladas que estén moliditos porque así le puedo agregar el caldito y luego si nada mal los trituro se consume mucho el frijol entonces le tenemos que poner a fuerza más caldito más caldito de frijoles o en su defecto agua miren mi tortillita se está esponjando ahí van son unas de las primeras que se esponjan así que ahí van ahí van ahí van yo les he dicho que mi cocinita es muy pequeñita así que tenemos que hacer malabares aquí en esta cocina pero pues tenemos donde estar donde vivir y bueno hay que ser agradecidos con Dios que tenemos un techo aunque a veces nos hace falta espacio pero aquí estamos compartiendo con ustedes nuestro hogar y estamos aquí a sus órdenes para todos ustedes tratando de convivir y de formar esta gran familia que estamos formando en internet le tengo caldito les voy a moler chilla la cazuela le vamos a agregar los demás frijoles y vamos a esperar a que se sazone para ir con los demás ingredientes vamos a esperar a que los frijoles estén bien repritos para empezar a cocinar vamos a seguir haciendo tortillas para empezar para empezar ¡Gracias! 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 Mis tortillas siguen saliendo esponjaditas. Mis frijoles todavía les falta para que hiervan, así los quiero, aguaditos. Para seguir adelantando, mis tomates, lo que es mi salsa, ya está. Voy a seguir adelantando, haciendo la salsa de morcajete y poniendo a freír mi carne. Miren, esta es una carne, voy a poner un poquito de aceite. Esta es una carne enchilada. Ya dentro del canal también tenemos la receta de esta carne enchilada para que ustedes busquen. También les voy a dejar el link para que ustedes vean. Esos frijoles no quieren hervir. Pero vamos a adelantar en otra cosa. Voy a empezar a hacer mi salsa de morcajete. Y lo primero que yo empiezo a moler es el ajo. Por eso yo les recomiendo que lo pongan así, miren, con toda el cáscara para que sea bien fácil de sacarlo y ya está bien molido. Bueno, le ponemos unos granitos de sal para empezar a moler. Yo continúo con la cebolla moliendo, ya está bien suavecita la cebolla y así se tritura más rápido. Bueno, vamos a continuar moliendo con el chile. Le vamos a dejar las semillas a este chile para que pique un poquito. No mucho porque no comemos mucho chile, pero si ustedes gustan ponerle chile, puede ser chile banero, chile serrano, chile jalapeño, cualquier chile, chile de árbol. Este pica más. Mi carne ya está lista para voltear. Vamos a poner más carne. Vamos a poner los frijoles. Vamos a poner los frijoles. Esos frijoles no quieren hervir ahora. Se están haciendo desahogar. Para que nos haga más hambre. Porque ya tiene rato que los puse y no quiere. La verdad es que no quieren hervir. Hay que darles unas hundas de frijoles. No, ya tenemos matajado el chile. Le vamos a poner el tomatito, este criollo. Vamos a poner los frijoles. Vamos a poner los frijoles. Vamos a poner los frijoles. Que toda esa espumita se les pase para que se estén bien negritos. Entonces vamos a dejar que se sigan sazonando. Mi salsa de molcajete ya está. Mi carne, miren, ahí está. Ya casi iba a salir. Entonces mis tortillas, todavía me faltan unas poquitas. Voy a seguir echando tortillas y continúo. Bueno, miren, ya van saliendo las cosas. Ya nuestras tortillas, estas son las últimas. Ya la carne ya salió. Ya la salsa también ya está. Los frijoles. Miren, les voy a enseñar algo. Aquí los frijoles, ustedes vieron, al principio tenía como una espumita blanca. Ahorita ya se les desapareció esa espumita y todavía tiene. Entonces, quiere decir que todavía les hace falta un poquito. Pero vamos a esperar. Mientras tanto voy a hacer mis huevos revueltos. Los huevos son de rancho. Entonces vamos a ponerle un poquito de aceite en mi sartén. Y vamos a hacer estos huevos porque nuestras emprijoladas van a ser rellenas. Porque aquí no vaya a ser la de malas que la gallina nos agarre con su domingo 7. Entonces puede estar güero ese huevo y nos pueda salir mal. Entonces, estos huevos siempre me gusta revisar uno por uno para que estén. Estén. Entonces, estos huevos son 5 huevos. Y ya nada más hay 4. ¿Quién sabe quién? No quiero decir quién. Me rompió el huevo pero... Es un chipsito. Pero es un chipsito. Ok. Salieron todos buenos. Le vamos a poner una pizca de sal. Y vamos a poner en otro sartén aceite a calentar para freír nuestras enfrijoladas. Nuestras tortillas. Las podemos hacer las tortillas no nada más con tortilla de mano. Con tortilla que nos venden ya en la tienda, en los supermercados. Con esa tortilla también se puede hacer estas enfrijoladas. Así que vamos a poner un sartén para empezar. Bueno, miren, vamos a empezar. Aquí hay 2 formas de hacerlo. Una es que como tenemos las tortillas recién hechas, fresquecitas, las podemos meter a nuestros frijoles. Y después, dejarlas unos minutos a que tomen el sabor, a que se suavicen tantito y sacarla. Otra es freír la tortilla en aceite bien caliente, ya que está frita. Miren, ahí va. Nada más es una pasadita por el aceite. Miren, se vuelven a inflar. Y la pasamos a los frijoles. Hacemos lo mismo con esta. Mientras, damos unos minutitos a la tortilla a que se suavice en los frijoles. En este caldito de frijoles. Ya que esté suavizada un poquito, la ponemos en el plato. Este huevito que tenemos que es de rancho, le vamos a poner su huevito y la vamos a enrollar como taquito. Ok. Hay que tener al lado un trastecito o una servilleta que esté mojada para que no se queden sus deditos. Porque así, si la hacemos en taquito, se pueden quemar. Así que hay que tener cuidadito. Miren bien rápido que están estas frijoles. Miren. Ya nuestra salsa ya está lista. Le pusimos al final un poquito de cilantro. Y nuestra salsa de pico de gallo también ya está lista. Ya estamos casi mordiendo la tortilla. Entonces, vamos a ir rápido porque a esta gente ya le surge. Vamos a llevar su huevito. Y aquí la vamos a enrollar. Ahora, si ustedes no se quieren quemar, lo que pueden hacer es lo siguiente. Quemar en hacerla rollito. Eso sería lo ideal, hacerla rollito. Pero si ustedes no se quieren quemar, miren. Ustedes sacan su tortilla de sus frijoles y la doblan así en cuatro. Y en cuatro. Y ya quedó. Y le ponemos de adorno el huevito. Pero bueno, nosotros queremos que sea una enfrijolada rellena. Entonces, por eso nos vamos a dar a esta tarea de hacerla rellena. Aunque nos quemamos tantito. Vale la pena. Ya vieron el color. Y dejen el color que tomaran los frijoles. El sabor que tienen. Vamos a hacer varias para que se enfríen un poquito. Y podamos manejarlas. Eso también es otra opción. Miren. Hacemos varias. Y dejamos que se reposen tantito. Las llenamos. Y así no nos quemamos tanto. Ya tenemos nuestras enfrijoladas así en rollito. Aquí nos vamos a poner un buen de enfrijoladas. Pero, pero le vamos a poner este caldito arriba. Las vamos a bañar. Y ya tenemos acá adentro. Vamos a sacarlas. Para poderlas enrollar. Pero miren. Le vamos a poner para que sigan calientes. Las enfrijoladas aquí. Con este. Con este. Frijolito. Que miren. Deli, deli. Y algo que no debe de faltarle es su quesito. Aquí para acompañarlo le podemos poner. Ya sea. Lechuga. Crema. Cebolla. Aquí es al gusto. Pero eso sí. El quesito no debe de faltar. Entonces vamos a probar. Amigos. Ya estamos listos para probar. Unas enfrijoladas. Rellenas. Con cuevito de rancho. Nuestra carnita. Que. Este. Ya tenemos. Les repito. Ya tenemos. La carne al pastor en el canal. Se lo voy a poner aquí abajo. Como referencia. Como link. Como link. Link. Ajá. Entonces vamos a probar. Tenemos la salsa bandera. Que es. La salsa de pico de gallo. Tomate. Tomate. Cebolla. Chile. Y cilantro. Le vamos a poner tantito pico de gallo por acá. Para probarla. Pero también tenemos esta salsa de molcajete. Que está de rechupete. Vamos a ponerle. A nuestras. Enfrijoladas. Para probar. Vamos a ver. Esos huevos. Que tal salieron. Miren. Miren. Así con salsita. Y pico de gallo. Con salsita. Miren. Miren. Amigos. Muchísimas gracias por su visita al canal No olviden suscribirse Mandarme sus comentarios Regalarme muchos likes Muchísimas gracias Muy buen provecho Nos vemos en el próximo Bye Chau